Hola, hola y bienvenidos a las noticias de la cultura, el entretenimiento y hoy nuestro recomendado de cine. Les cuento que la diseñadora de modas y presentadora Transmili Noguera ahora asume un nuevo rol como actriz en una producción internacional. Felicidades para ella. En próximos días se comienza a rodar en diferentes localidades de Colombia una película realizada por un productor naringuense radicado hace muchos años en Estados Unidos. La película contará con la participación de una chica trans de Nariño. La compañía Edmond International Production es una compañía norteamericana que tiene tres misiones. La primera misión es hacer películas de problemas sociales. Queremos tratar de salvar vidas. La segunda misión es la de mostrar el lado lindo de Colombia al mundo porque nosotros no tenemos esa buena fama en el mundo. Y la tercera es la de darle la oportunidad a todo el talento colombiano para que sea visto en el mundo. Bueno, el proyecto que vamos a empezar, que la compañía va a empezar, es un proyecto sobre trata de blancas. Es un proyecto donde nosotros vamos a mostrar cómo mucha gente va y engaña a las personas, toda clase de personas, puede ser una reina belleza, puede ser un hombre o una mujer, los engañan y se lo llevan a otros países y allá los ponen de prostituta, los ponen a trabajar muchísimo. Para mí, Lino Guerra, la actriz participante, un orgullo representar a Nariño y a Colombia en tan importante proyecto. O sea, yo siempre digo esto fue un regalo de Dios. No me lo esperaba, siempre lo soñé, pero no pensé que iba a llegar tan rápido y de una forma tan maravillosa. O sea, estar en un proyecto supremamente especial, como siempre a mí me gusta, con enfoque social, para ayudar a los demás y dar a conocer cosas que tal vez nosotros decimos que en nuestro círculo social nunca vamos a estar prestos a estas cosas y es falso. Estamos expuestos a muchos dramas, en este caso todo lo que es la trata de personas. No solamente Mili representa a Nariño en la película, también por esta región estará Alejandra Cabrera. Alejandra Cabrera es una actriz nariñense, estoy radicada hace 13 años en la ciudad de Villavicencio, Meta. Es importante recalcar que culturalmente Colombia tiene diversidad en tanto folclor, paisajes, culturas. Claro está. Y es maravilloso que exista este tipo de compañías que nos hayan integrado, porque habremos actores de todos lados, de todas partes de Colombia. Y pues de mí te podría decir que ha sido una experiencia maravillosa. Talento nariñense unido a grandes producciones de cine que muy pronto tendremos en nuestras pantallas.